Y para mí, más allá de los cambios de Almirón, que lo podemos analizar, todo lo podemos analizar, yo creo que los jugadores en un punto... Lo dieron por ganado el partido. Lo dieron por ganado. El error de Fabra. El relajazo, el error de Fabra. ¿Y por qué sacamos al técnico de eso? ¿Cómo? ¿Por qué sacamos al técnico de darlo por ganado? Porque la realidad es que Boca lo tenía tranquilo. ¿Pero cómo lo dio por ganado? Si entraron Benetto y Merentier. Porque el técnico no lo dio por ganado. No es dar por ganado un partido. A mí me parece que el técnico... A mí me parece que el técnico... No es la primera vez que juega de extremo por derecha. Eso no podemos discutir. A mí no me gusta que Merentier juegue ahí, claramente. No es un futbolista que pueda jugar por ahí, pero no es un cambio novedoso, Almirón. Ha puesto varias veces a Merentier por derecha. Yo lo creo que... Y Benetto entró bien. Para mí Benetto entró bien. En esa posición. ¿Por qué crees que lo pone? A ver, para mí administra también el vestuario y las caritas. Yo creo que el técnico de Boca, a veces... No entiendo, se da por sentado que se subestimó el segundo tiempo. Para mí no. Yo justamente estoy diciendo lo contrario. Para mí no. Poder tomar una mala decisión con Merentier de extremo derecho, que la viene tomando hace rato, que pone por encima a veces el sistema sobre las cualidades de los jugadores, pero no me parece un cambio para subestimar el partido o darlo por ganado. Yo creo que los que se los miran son los jugadores. No es del técnico. Negro, está bien, pero ¿sabes qué? Ahí podemos coincidir quizás que el error es compartido. Porque si no hay como... Se defiende a uno, se ataca a los otros. Porque en el primer tiempo hay una buena idea de Boca. No pareció casual que Hanzo ni Ceballos jugaran tan anchos y que rápidamente buscaran la diagonal de Cavani. Eso es trabajo del entrenador y una idea táctica que superó al magro y que ante cualquier descuido le podía hacer un gol. Ahora después modifica y la realidad es que podemos coincidir en que queremos manejar el vestuario. Hay que hacer un ranking. Si Merentier está por encima de Benetto, tiene jugada nueve, porque si no Merentier entra al costado y lo hace mal otra vez. ¿Qué dijiste recién ahí? El alquero sonó. Ya se condiciona automáticamente quién vaya a patear, puede ir cualquiera a patear. El que vos me digas, ya lo trauma esa caminata que le tiene que patear a este chico. No seguro está, ¿no? La que saca con el pie. Bueno, pero seguro que seguro está. Es arquero de selección. Y además es una virtud que tiene. A ver, hay jugadores, el arquero es un jugador, ¿no? Pero hay jugadores que cabecean más que otros. Hay jugadores que tienen mejor media distancia que otros. Y hay arqueros que atajan más penales que otros. Si, es una virtud. Esto es algo que incorporó. ¿Vos sabés lo que es para un central tener a un tipo que sabés que te soluciona un montón de cosas? Porque no es solamente que ataja penales. Bueno, pero lo más decisivo, Oscar, lo más decisivo en este momento del ciclo es la ataja penales. Uno en la serie ataja. Boca juega los partidos y va a jugar contra Palmeiras con dos resultados positivos. Bueno, pero tengo una discusión ahí. Ganar y llegar a los penales. Esos dos resultados son positivos para vos. No, 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 para, para. Y hay que destacar al chico. Igual estás a punto de decir que con tres empates Boca puede ser campeón. Sí, sí, claro. Pero si está en el reglamento, ¿por qué? Pero Boca juega, Boca juega. Pero si, pero no lo estoy diciendo, Boca juega. Pero ¿por qué no hay que darle, no? Que va a ser en el reglamento con cuatro empates. Y si está en el reglamento, cambiar la Copa Libertadores si querés. Pero no, pero no lo estoy minimizando. Te recuerdo que Argentina metimos cinco millones de personas en el obelisco y ganamos por penales. Está bien, negro, negro. Te lo recuerdo, nada más. ¿Quién está criticando eso? Permitíme a mí. Valen los penales, pues si no. ¿Quién dijo que no valen? Para mí esa es parte del juego en este tipo de competencias. Para mí no tiene nada que ver con lo que pasó en el partido, con lo que hace en el partido. Es otro juego. Claro. Es otro juego. Es otro juego. Es un campeonato de penales. Pero vos no podés. Y Boca ganó. Ahora bien. No analizar los penales. Vos no me podés. Pero, 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 porque, de verdad, para vos los penales... Es otro juego. No tiene nada que ver por ahí. No, no, son parte del mismo. No, no, perdón. Vos jugaste peor que tu rival y podés ganar los penales. Sos Boca. Vamos a suponer que... Para mí Boca le ganó a Racing. Ganó la bombonera a Boca contra Palmeiras. Ganó 1 a 0. Sí. Vamos a poner. Sí. Y vamos a suponer que está perdiendo 1 a 0 en Brasil. Larga. ¿Qué hace? ¿Vas a buscar el empate? No. Si faltan 5, si para que le ganamos penales. Mejor ejemplo, tenés el ejemplo concreto con Racing. Tenés el ejemplo de la cancha de Racing. Y bueno, si los penales son parte del juego. ¿Por qué no? No lo estás criticando. No lo estoy diciendo que es un... Chavo sí lo está criticando. No, no, no. Dije que eso... Dije que no tiene nada que ver con el partido. Dije, te voy a poner un ejemplo. Racing y Boca juegan. Juegan mucho mejor Boca. ¿Y? Terminan empatados, van a penales, ganan Racing. No tiene nada que ver con lo que pasó en el partido. Claro. Como dije, que son dos juegos distintos. No deje que está mal. Pero lo que dice el chavo es que los penales no tienen nada que ver con el juego de los novenos. Pero, chiquito, vos entras a la cancha en un partido que no sabes que es complicado, sabiendo que si tenés que ir a los penales, estás tranquilo. Así como vos sabés que el gol del visitante vale doble o no vale doble, así como sabés cuáles son tus virtudes y tus defectos, vos contás con los penales y citar el reglamento. Estamos diciendo todo lo mismo, estamos discutiendo. Sí, por eso. Técnico del rival que enfrente a Boca, que va a los penales, agarrás la lista, ¿qué le decís a tus jugadores? ¿Vas a patiar vos? No, ya define los jugadores de Boca, definen ellos solos. No, el rival te preocupa. El rival de Boca. Es un tema. Sí, claro. Claro, porque el arquero está... Es un resultado más. Es dominante. A ver, me parece que estamos todos de acuerdo, la única diferencia es que ser un equipo que define por penales no te transforma en un gran equipo. No, totalmente, pero el juez, y lo tenés que marcar, eso es el punto. Mirá, si vos salís campeón por penales, después discutamos si es gran equipo. El tema es cuando te cambia, el tema, pero no, me echó, porque te voy a... Hay que ganar. Lo que dice el chavo es no te puede cambiar el otro análisis. Bueno, pero cambia. Bueno, eso es lo que estamos tratando de no hacer. No, negro, no, a ver, la serie con Nacional, la serie con Nacional de Boca, la serie con Nacional... Fue superior Boca, debió ganar en la cancha. No, no, en la serie no fue superior, en la cancha Nacional no fue superior. En la bombonera fue superior. Bueno, no, pero fue mala. Me parece injusto igual. Y la serie con Racing nos acordamos que jugó hoy en primer tiempo en la cancha de Boca. Dale, negro, como un equipo que solo tiene un arquero que... Está mal, Boca para mí es un equipo duro. Justamente como solo... Sacá el partido de ayer, porque son partidos que te meten en una trampa, terminás inconscientemente cayendo en esa trampa. ¿Ustedes creen que de verdad Boca fue a la Libertadores de la misma manera que jugó ayer contra el Magro? Sí, pero ayer... ¿En todo el Magro le hace partido a Palmeiras? Sí, pero no, no, no. Fútbol tiene esta... Pero dentro del contexto de la Copa Argentina, que es un campeonato que ha dado muchas sorpresas y lo va a seguir dando, me parece que Boca hizo un muy buen... Te digo, es de lo mejor que le vi a Boca en los últimos tiempos, fue el primer tiempo contra el Magro. El primer tiempo fue muy bueno, sí. Después yo creo que hubo cambios, yo coincido con Morena en eso de que... Yo no discutiría el cambio de Morena en el tiempo, sino que Merencia va a jugar una posición. Y después me parece que hubo dos acciones puntuales, que encima tuvo la complicidad de la efectividad de los jugadores de Almagro. Pero me parece que Boca en general... Fueron dos cerros de Boca, el jugador de Boca tiene que tener un lado también, para que no subestimar ninguna situación. Ah, pero no subestimar, bueno, los errores se dan un partido. Pero el mono duran 90. Estamos de acuerdo, pero a mí el segundo tiempo, más allá de esos errores, y que Almagro lo aprovechó, para mí en línea general los 90 minutos de Boca fueron buenos. Fueron buenos. Como dijo Almirón, decís vos. No, para mí el segundo tiempo no. Y Almirón decís vos. Para mí fueron buenos. Dejame escuchar la declaración de Almirón. Para mí Almirón declara... Irónicamente. No, declara para... No, declara para... No. A mí me encantó el equipo como jugó. Hoy hizo mucho calor. La Copa nunca se juega hasta ahora. Siempre se juega en la noche y en la instancia se corre mucho más. Los que juegan al fútbol saben que hoy venimos nosotros de invierno y hacía mucho calor. Almirón, es para los dos equipos, pero el gasto es nuestro. Le dan la pelota, te ceden la pelota, tenés que tener mucha precisión. Y el primer tiempo lo hicimos bien. Después hubo desgaste y ellos se ponen 2 a 1, entran los nervios que son normales. Pero hasta ahí creo que habíamos dominado el juego. Hasta el 2 a 1 habíamos dominado totalmente el juego y teníamos para hacer el tercero. Y si hacíamos el tercero era normal y ahí se hablaba de que el equipo jugaba de manera brillante. Yo vi buenos momentos de juego y bueno, ellos aprovecharon las que tuvieron. Y se complica la situación, pero no vi que el equipo haya bajado el rendimiento. Creo que fue uno de los mejores partidos que jugó el equipo. Para mí, ¿eh? Menos mal que Almagro tenía aire acondicionado, ¿no? Los jugadores Almagro andaban con un aire acondicionado. No, pero la obligación es de Boca. El técnico de Boca contra Almagro. ¿Cómo no va a hablar del calor? ¿Cómo no va a hablar del calor un técnico detallista cuando vos? En septiembre, además. En invierno, que venimos de, justamente, de fríos, tenés que parar el partido para tomar agua. De loco, hacia 40 grados. Estás haciendo un pico de talagro para explicar esto que hay. Son declaraciones para los jugadores. Para mí y para la gente. Yo coincido que fue de los mejores partidos de Boca. De los últimos. Fue bien el primer tiempo. Yo no estoy de acuerdo con vos, fue bien el segundo. Si vos ganás 2-0 y Almagro te... A ver, mono, si vos estás ganando 2-0 con el partido totalmente controlado y te patan 2-2, me parece que hay algunas cuestiones más que el calor que hiciste. Ahí sí. Y después me parece que hablar de que le encantó y del calor tiene que ver más. Para la gente, que la gente no es tonta. Ahora, mono, mono, el primer tiempo estoy de acuerdo con vos. Juego mejor, pero después del segundo tiempo tuvo un bajón muy importante y eso llama la atención, porque después te empatan 2-0. Yo creo que en líneas generales, en todo el partido, Boca generó situaciones y coincidió con Almirón, generó situaciones para hacer más goles. Pero me parece así como agiganta. Los buenos rendimientos no puede obviar... Minimizar. ...o minimizar los errores que tuvo. En el segundo tiempo, Boca corrió de atrás un montón de jugadas, le empezaron a tirar mucho más. En el segundo gol, los volantes no atacan la segunda pelota. En el primer gol, Merentiel conduce hacia adentro y termina generando una pérdida él solo. O sea, obviamente, no es que Boca tuvo desajustes colectivos muy grandes que hicieron que Almagro empatara el partido, pero aún así tuvo errores. ¿El tema es cuando no es el 5 de Boca contra Palmeiras? A mí el partido por Fernández me gustó. Hasta el segundo gol comete un error, pero a mí me ha gustado mucho. ¿Pero soy el único que piensa que a Boca le falta un 5? Un 5 con oficio, con rodaje, de jerarquía para manejar el equipo. De lo que se siente más cómodo hoy. ¿Cómo? ¿Está rojo? ¿Cómo está rojo? No, está bien. El 5 de Boca tiene que ser... No, no, no entremos. No, yo no digo... La del 5 de Boca no puede ser vegano, no es para mí. Lo que digo, pero falta... Pero hablo de un 5 que maneje los ritmos del equipo... A mí me gustó el partido por el... Yo creo que el Paul no siente ser 5. A mí el partido por el también me gustó. El problema no es Paul. Debe decir 3 o 4 problemas. Voy a tener que hablar, ¿no? Fabra. ¿Por quién le? Fabra, pará. ¿No está todo bien, hermano? Pará, pará. Si estás hablando acá. No, si va a tener que hablar con quién. Le voy a dar a la cámara. ¿Le voy a dar a la cámara? ¿Con quién? ¿Con los jugadores? ¿Por qué le aconseja? ¿Con los jugadores? Tengo que hablar, sí. A lo mejor me dijiste que estaba todo bien, porque había ganado por primera vez. Te voy a decir algo. Para, para, díjalo, a ver. Fabra, los errores que comete... ¿Le estás hablando a los jugadores? Ya son conocidos los errores de Fabra. Fabra, te deja fuera, porque ayer te salvó, chiquito, pero te deja fuera. Fabra, después hay dos jugadores que a mí me gustan mucho, de verdad lo digo, pero hay que poner, como en penitencia, viste, cuando te ponen para que... No me gusta esa palabra. Sí, sí. Chango y Eki, a la reserva, entrená toda la semana. ¡No! Toda la semana entrená en la reserva, en penitencia. Una vigilantía histórica. Y después... Ay, vos siempre tenés que... No, me parece. Me parece mandar a los pibes a la reserva, es una vigilanteada. No, 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 no. Porque los demás juegan mal. Lo que pasa es que los líderes... Y bueno, pero no. Porque le están mirando... No, terminé. Pará, sí. Falta en los demás. No, pero pará. Si Ceballos y Eki y Fabra lo tuvieran tres, ¿a mí no mandan a la reserva? Si lo juegan a la primera vez, que termine. Ceballos y Eki a la reserva toda la semana, después vuelvan el domingo. Ya te dije Fabra y una cosa más. ¿Fabra también a la reserva? Hay que chequear que sea Cavani. Pará, pará. Que sea Edison. Y este es grande, ¿eh? Cavani es extraordinario, por favor. Te dejé terminar. Pero vos lo viste, ¿qué le pasa? Cavani es extraordinario. Sí, es extraordinario, por eso. Es extraordinario, Cavani. Que arranque, ¿eh? Porque si no... Ya va a llegar el gol. De verdad, tranquilo, tranquilo. No sé, creo que sí. Miralo cómo se mueve, cómo va el primer palo. Lo vi todos estos partidos. Los espacios que busca, lo que genera. No nos enteramos cómo juega, porque no toca la pelota. Bueno, bueno, te enteraste porque no se... No toca la pelota, no toca la pelota, mono. Está clarísimo que no la toca. Me da pena que no pueda... No es solo que el equipo lo tiene que abastecer. Déjame regarte algo. No es que no toca la pelota, no le llega, porque el equipo a veces no tiene juego. A ninguno le llega, porque entonces veré de esto, me lo entiendo. Pero hace unos movimientos, negro. Tiene unos movimientos, todo. Cuidado. Hay algo que tiene razón, Fede, y me parece que... No, pero negro, hace movimientos para favorecer al resto. Lo veo, lo veo. ¿Cómo morir? Total. Yo creo que lo que dice Fede, y es algo que se respira en redes sociales, es que esperaban que se hiciera una diferencia mayor. Algo, patea el arco, bajó la pelota de cabeza. Pero yo creo que también, vos observas la carrera de Cavani, y Cavani es un jugador que está acostumbrado a jugar con otro 9. Y es algo que no sé si hoy Albirón lo va a hacer. Pero para mí él está acostumbrado, como dice Oscar, a salir un poco más del área, a no ser ese... No, juega con la pelota también. Claro, por eso. Pero Oscar acá no jugó ni a hacer. Una cuota goleadora que no... Yo lo que me parece, necesita que le lleguen pelotas ahí adentro del área, porque el tipo define de arriba y de abajo. Oscar, todo lo que ustedes quieran. Ayer era el hermano, no era eso, era el hermano. No tocó la pelota, le robó abajo el arco, le robó la pelota. Dale, vamos a hacer, pues si no yo soy malo. No, no está bien, pero... Hace movimiento que favorece al otro jugador. Ayer no hizo ningún movimiento. Ninguno. No, ayer no hizo ningún movimiento. Mono, fíjate la pelota que es Rajan son el gol que hace Cavani. Lo he visto en 90 minutos, lo relaté por radio. Justamente, el movimiento que hace para llegar a esa pelota... No, le robó, le robó. Evalúalo contra Palme. No le evalúo esto. Solamente te prendo la luz de alarma, nada más. No me prendas nada. No, en lo que sí no estoy de acuerdo en que quieras mandar a dos jugadores a la reserva. Dale, por favor. Pero Echi Fernández juega así. Te voy a explicar por qué. El Pollo el otro día dio una definición que es muy clara. ¿Y qué pasa eso? Es un jugador que parece que va a perder la pelota, que tiene sus tiempos en el partido. Yo te digo esto. A ver, puede tener un mal partido, como tiene todo. Con Racing fue el mejor de la gancha. Cuidado, por eso es lo de los chicos. Por eso es lo de los chicos. Porque los grandes tienen que corregir a los chicos. Pero no puede ser que un partido juegue y sea la reencarnación de Toni Kroh y al siguiente lo quiera mandar a la reserva. No, no puede ser tan violento. Y te voy a explicar, te voy a decir cuál es mi argumento. Dale, 5, 6, 7 partidos seguidos. Viste cuando Poncio se sentó acá y contó que lo tuvo que corregir a Fede Girotti, igual que fuera. Pobre Girotti. Ah, o sea, Parados está agrandado. Pero pará, si no me dejas. Sí, porque a Girotti lo corrigieron porque quería caer con un auto. Poncio no dijo que estaba agrandado. Contó una historia. Yo creo en esas historias. Primero porque es verídica y segundo porque me da la impresión que el fútbol tiene mucho de eso. Paremos con la marca, la cosita y los entro atrás del arco. No, no, no. Me voy de nuevo. Sí, porque hay que... ¿Qué quieren la misa? Gracias por ver el video.